CódigosDTC.com Conoce cuáles son las causas que ocasionan problemas en tu automóvil. Examina los síntomas que presenta tu automóvil bajo la guía de expertos en la mecánica. Y consigue la solución definitiva a los códigos de fallas que diagnostique tu escáner automotriz. Todo aquí en CódigosDTC.com Tu librería de códigos OBD2 P-0489. Circuito de control de recirculación de gases de escape a bajo. Sistema Emisión Auxiliar. El código P-0489 significa que el módulo del control del motor descubrió un problema en un componente eléctrico del sistema de recirculación de gases de escape EGR. Este sistema evita que las emisiones nocivas pasen al medio ambiente. Con el objetivo de mantener la presión de la culata, el sistema EGR funciona mediante el SM, quien se encarga de abrir o cerrar la válvula del EGR, tomando en cuenta la velocidad, carga y temperatura del vehículo. El SM tiene un grado establecido de cambio en el múltiple de escape. Si no se detecta el flujo de escape adecuado, una vez que la válvula del EGR es activada, se almacena este código. Síntomas del código P-0489. Se ilumina la lámpara Check Engine. La economía del combustible tiene una reducción. La potencia del vehículo cae. Inicio del vehículo tarda más de lo normal o puede que no inicie por completo. Causas del código P-0489. Daños en el cableado o los conectores. El circuito puede estar en corto a tierra o voltaje de la batería. Quizás los pasos del sistema EGR están obstruidos. Daños del sistema EGR. Puede que la válvula del sistema EGR se encuentre en mal estado. El solenoide de control del sistema EGR podría estar defectuoso. Líneas de vacío del sistema EGR con daños. Posibles soluciones del código P-0489. Con el motor encendido, observa si hay un ralentí inactivo. De ser así, desconecta la válvula EGR. Si luego de esto el motor se suaviza, el pasador del sistema EGR se encuentra atascado. Reemplaza la válvula. Revisa los componentes eléctricos como cables y conectores. Debes reemplazar o reparar cualquiera de estos que tenga daños, como desgaste, quemadura o corrosión. Luego, borra el código. Prueba con un voltímetro los terminales del conector. En cada uno deben haber 12 voltios. Si no está presente dicho voltaje, es debido a un cable defectuoso entre el EGR y el bus de encendido. Si el voltaje está presente solo en un terminal, hay un abierto interno. Cambia la válvula EGR. Suscríbete para recibir información actualizada de nuestra librería de códigos DTC. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos su comentario. Para más información ingresa en códigos DTC.com DTC.com